El día de hoy en la casa de los famosos, Potro se preocupa por Mario Besares, ya que literalmente ahora incluso Shanit piensa que Mario Besares simplemente pudo haber entrado a la casa porque tuvo que ver con el tema de Paco Standit, por lo cual Mario Besares se molestó y mencionó que no, que él si entró a esta casa es por su gran trayectoria. Posteriormente a esto vimos como Potro tuvo una discusión con Arad de la Torre debido a que Adrián le mencionó a Arad que Mario podría contar tantas veces que hiciera esa historia y bueno Potro fue a buscar a Mario para decirle si en algún momento él se siente ofendido por las preguntas que él le hace, se lo puede decir, por lo cual lo que es Mario le dice que no, que él no se siente ofendido y que lo puede mirar a los ojos porque él es inocente y puede hablar cuantas veces quieran del tema, sin embargo aquí pues existe el factor principal, el tema de que se habla de la muerte de Paco, siendo que también él tiene familia y como tal, y lo mencionó Shanit, pues se lucra de una historia que se cuenta, sin embargo lo que es Mario menciona que bueno, él puede contarlo porque son los hechos que él vivió, la forma en la que él sufrió y como lo culparon, siendo que él es inocente. Lo que es Agustín menciona, mira yo nunca te he preguntado del tema, pero aquí ya las cosas se pusieron calientes, por lo cual Mario menciona que él sí está muy abierto a hablar del tema y de cualquier otro, que él no solamente es Mario Besares por esa polémica, sino que él también tiene una trayectoria y muchas cosas que hizo en la vida que puede contar plenamente y por eso hasta aquí menciona Mario que bueno, cuando haya que cantar, va a cantar, bailar, bailar y las pruebas igual. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.